Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby Goldberg y agradezco muchísimo a todo el ECUNY por haberme invitado a estar presente en este momento donde todos y todas estamos en casa cuidándonos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es bailar. Les voy a enseñar una coreografía con la música de Atrévete, de Calle 13, otros presentes siempre. Así que ahora vamos a empezar. Empezamos con la pierna derecha. Levante la derecha. Perfecto. La letra es paso, 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 punto, paso, 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 abro, cierro, abro, cierro, abro, atrás, abro, atrás. Muy importante la letra. Lo hacemos entonces. Toda esa parte. Paso, 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 punto, paso, 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 abro, cierro, abro, atrás, abro, atrás. Segunda parte. Un paso que hiciste siempre en cualquier fiesta que estuviste, que es el del meñadito, ¿viste? Es de frente, de frente, de espalda, arriba, arriba, abajo, abajo, de espalda, de frente, arriba, arriba, abajo, abajo. Entonces todo, todo, todo lo vamos a repasar ahora. Paso, 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 punto, paso, 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 punto, paso, abro, cierro, abro, cierro, abro, abro, atrás. Eso se hace dos veces. Y después viene en lo del meñadito. De frente, de espalda, me quedo ahí, arriba, abajo, abajo. De espalda, de frente, arriba, arriba, abajo, abajo. Última parte. Mirá qué lindo. Hombro, 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 hombro. Me derrito, me derrito, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro. Y ahí se terminó todo. Pero vamos a ver el tema de la letra que me importa muchísimo. Vamos a decirla conmigo. Paso, 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 junto, paso. Paso, 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 junto, paso. Abro, cierro, abro, cierro, abro, atrás y otra vez. Paso, 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 junto, paso. Paso, 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 junto, paso. Dale, abro, cierro, abro, cierro, abro, atrás y vamos con el meñadito. Uno y dos. De espalda, dos. Arriba, arriba, abajo, abajo. De frente, espalda, perdón, de frente. Y va arriba, arriba, abajo, tercera parte. Hombrito, 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 hombrito. Me derrito, me derrito, abro, cierro, abro, cierro, abro, abro, cierro y se terminó. Ahora solo tenés que buscar la canción Atrévete, Tete de calle 13 y la vamos a bailar juntos, juntas, en casa, lidándonos. Gracias, Sekuni. Siempre presente, siempre. ¡Con la pierna derecha! ¡Vamos! Abro. Atrás. Repite todo. Paso, 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 junto, paso. Abro, abro, cierro, abro, cierro, abro, atrás, abro, atrás y... Arriba. Venga. Arriba. Sensual. Abro. Junto. Y podés cambiar de frente, mirá. Y así, seguimos bailando en casa. Chau. Chau. Y muchas gracias, eh. Chau.